Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso Ella es una sátira esperándome acostada en el colchón, en vuelta de sabana blanca con fragancia flor Con las puertas cerradas para que nadie no escuche en la habitación Aquí está siempre prevenido, nunca falta el condón Vos sos la vaina que guarda por completo, a mi espalda la clase de gata que le encanta arañarte la espalda Tiene mucha maña para sacarle jugo a la caña, ella es mi atrevida, la verdadera casa Preséntale a una amiga tuya, a mi amigo Sika, pinta una patusa porque la tora está muy rica Comer ese caramelo que te saca en la saliva, te voy a hacer tocar el cielo con las manos mamita Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso No busca amor, ella busca quien la inyecte Y yo tengo el remedio que ella quiere Me llama todas las noches, ella no le importa nada Hasta en las fotos de perfil se ve media torranta Se luquea, se maquilla para verse conmigo Ella no busca novios, solo que seamos buenos amigos Con derecho de beso y alecho Ella sabe que está buena por su culo y su pecho La puta se mueve y es culpable del hecho Vamos a darle y que se pudre el queso Alucinando en mi cama como en toda la noche Le gustan las platas, las drogas y los coches Satira, satira y tiene la fama La que siempre me llama, para que la prenda el llama Alucinando en mi cama como en toda la noche Le gustan las platas, las drogas y los coches Satira, satira y tiene la fama La que siempre me llama, para que la prenda el llama Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso. Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso. No te olvidaste de conseguir un actor, hermano, pero ya hasta me rescate otra vez. Va por otro lado y ya me espera a la puerta de su casa para darle sexo, morir peligro en la cama. Llegamos a mi casa como dos perros alzados, la caliento demasiado que el túnel se ha mojado. Sexopata, la agarro de las dos patas, la sicaria la recarga y solita ella se dispara. Ella es una sátira con pasión, yo no busco compromiso ni tampoco amor. Mi beba quiere acción, yo soy su adicción, cada vez que pide sexo no lo pienso y se lo doy. Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso. Ella es una sátira del sexo, no busca amor, solamente quiere eso. Ey, ni se confiaron que nosotros nos quedamos apagados, pero ¿sabes qué? Volvimos para cantarle a las mujeres. Nano, la mano mágica. Franco, zica. Y vos decile que es una sátira al sexo, ¿ok? Agustí san.